Pájaro loco ¿Mi pajarito dónde estará? ¡Mi pajarito no volverá! El pajarito nunca volvió, a su amorcito ya lo olvidó, se siente sola la pobrecita. El pajarito no regresó, salió una noche sin regresar, hasta la fecha nunca volvió. Salió una noche sin regresar, la pajarita empezó a gritar. ¡Ay, mi pajarito dónde estará? ¡Mi pajarito no volverá! ¿Mi pajarito dónde estará? ¡Mi pajarito no volverá! ¡Mi pajarito dónde estará! ¡Mi pajarito no volverá! Somos los pájaros locos, que picoteando aprendimos a cumbiar. Bailando este ritmo sabroso, una historia le vamos a contar. Pájaro loco tiene una jaula, en la jaula tiene su amor. Salió una noche sin regresar, la pajarita empezó a gritar. ¡Ay, mi pajarito dónde estará! ¡Mi pajarito no volverá! ¡Mi pajarito dónde estará! ¡Mi pajarito no volverá! ¡Mi pajarito dónde estará! ¡Mi pajarito no volverá! Somos los pájaros locos, que picoteando aprendimos a cumbiar. Bailando este ritmo sabroso, una historia le vamos a contar. Pájaro loco tiene una jaula, en la jaula tiene su amor. Salió una noche sin regresar, la pajarita empezó a gritar. ¡Ay, mi pajarito dónde estará! ¡Mi pajarito no volverá! ¡Mi pajarito dónde estará! ¡Mi pajarito no volverá! ¡Mi pajarito dónde estará! ¡Mi pajarito no volverá!